¡Hey! ¿Qué tal a todos nuestros camaradas? Aquí los saluda el Junior trayéndoles un nuevo video En esta ocasión les vengo presentando este radio que es un Konex 4400 Turbo A este radio se lo preparamos para nuestro amigo 1028 El Clavo Y estas son las modificaciones que le hicimos a sus equipos Como pueden ver en la parte frontal del radio, tanto del radio como del amplificador que le agregamos en la parte de abajo de este radio Podemos encontrar un frente personalizado, el cual dice el 1028 Clavo Y de igual manera en el amplificador podemos encontrar el 1028 Clavo Este es un amplificador MRX350, fue completamente restaurado interna y externamente Y se le agregó en la parte de abajo un ventilador, aquí podemos ver el anillo de luz de color morado Para que haga juego con toda la iluminación del amplificador del radio Aquí podemos ver la luz que es igual, de igual manera en el frente del radio Toda la iluminación Y en la caja de llamadores que también lleva el color que tenemos en el frente En el amplificador y en la caja de llamadores con sus 10 led audio rítmicos en color morado Las perillas con punta de brillante, todas de igual manera punta de brillante morado Las perillas para sujetar el radio, aquí los podemos observar Y la base de uso rudo para este equipo Vamos a escuchar la caja de llamadores y los llamadores con los que cuenta este radicito Y este es el llamador de entrada número 1 Este es el llamador de entrada número 2 El llamador de entrada número 3 El llamador de entrada número 4 Este es el llamador de entrada número 5 Este es el llamador número 6 Y estas son las músicas de fondo Esta es la música de fondo número 1 Esta es la música de fondo número 2 Esta es la música de fondo número 3 Con este switch podemos controlar el volumen de la música Y esta es la cuarta música de fondo De igual manera tiene el modo ruleta El cual cambia el llamador También tenemos el modo ruleta en los llamadores de entrada Y este es el llamador de entrada número 4 Ahí están los llamadores con los que cuenta este radicito El amplificador funcionando La iluminación es igual en todo el equipo Vamos a verlo un poquito por los lados Para que puedan ver a detalle La pintura del amplificador y el ventilador del amplificador Ahí está este Konex 4400 De nuestro amigo el clavo Si es que les gustó no olviden darle like, comentar y compartir Yo soy el Junior de Mister XCV Shop Hasta la próxima